Hola, soy Sergio y estoy aquí en Designo para aprender moda y diseño. A ver, pues desde pequeñito estas cosas que tiene la vida, yo no era muy buen estudiante y con 14 añitos pues ya dejé la EGB y llegó un punto en el cual mi padre me dijo o estudias o trabajas. Elegí trabajar, mi padre es astre y pues empezamos por el mundo de la costura, a aprender a coser y todas estas cositas. De la vida pasada la verdad es que no tengo muchos proyectos que haya destacado. Me gustaba mucho coser, aprendí de manos de un sastre y pues es algo que agradezco, pero proyectos, proyectos así tampoco tuve tantos. Sí que me gustaba hacer derivaciones y cosas raras que hoy en día, como bien he dicho alguna otra vez, serían tendencia, ¿no? Pues hacerte los pantalones de chándal de cachemir, hacerte los pantalones vaqueros, abrírtelos y hacerte rayas blancas y quiero decir, pero tampoco son proyectos, son cosas que tenías en la cabeza que de vez en cuando sacabas y tal. Proyectos, proyectos me gustaría tener el día de mañana, tengo alguno en la cabeza, queremos saber si podemos conseguirlo. Hombre, la experiencia, pues bueno, es una experiencia, el participar en un show talent, ¿no? Es una experiencia yo creo que me ha servido mucho para aprender si cabe mucho más de este mundo de la costura. Entonces, bueno, en cierta manera yo te diría que ha sido una experiencia positiva. Me hubiera gustado que hubiera llegado a más, no pudo ser, pero bueno, me quedo con esa pequeña espinita clavada. La verdad que es una experiencia bonita. La verdad, lo que me ha llevado a empezar a estudiar aquí es las ganas que tengo de intentar evolucionar en este mundo de la moda, ¿no? Y las ganas de seguir aprendiendo, sobre todo, porque no solo vale el saber coser. Tienes que ampliar miras y aprender muchos más caminitos que hay en este mundo. Entonces, todavía me queda algo de ansia todavía para poder seguir ampliando el conocimiento del mundo de la moda. Bueno, pues la verdad que espero que estos estudios aporten mucho en mi carrera profesional. Ya no solo el hecho de tener un título, que es una de las cosas que más anhelo y más quiero, sino el hecho de poder evolucionar en este mundo y aprender más cosas, ¿no? Pues la verdad es que mi primer contacto ha sido maravilloso, la verdad que han sido súper atentos, súper cariñosos, súper amables y la verdad que me lo esperaba de otra manera, pero no, ha sido todo lo contrario. La verdad que ha sido algo maravilloso, muy contento, de verdad. Hombre, pues lo valoro positivamente, ¿no? Qué mejor que personas que están en el medio y en este medio te puedan enseñar, ¿no? Estando en activo en este medio y encima te puedan enseñar. Yo creo que es lo perfecto. Pues a ver, espero en un futuro no muy lejano poder desarrollar alguna mínima colección. A ver si se puede, aunque es difícil, pero a ver si se puede sacar a la venta o alguna historia, ¿no? Por poquito que sea, siempre es bienvenido y siempre por lo menos dejas una pequeña huella en este mundo de la moda. Es muy difícil, porque es muy difícil, pero intentaremos por lo menos el decir, bueno, pues aquella prenda de allí, aquella americana, aquel pantalón, aquel chaleco, aquella falda, pues es de Sergio. Y mira, pues se ha vendido. Pues con eso solo ya dejamos una pequeña huella, ¿no? No somos muy... no queremos grandes cosas. Ya veremos dónde estamos. Ojalá sea en un plano un poquito más estable, sobre todo más estable, ¿no? Que ahora. Intentaremos luchar por ello. Entonces esperemos que dentro de cinco años, pues incluso podamos vivir de algo de la moda, aunque sea mínimamente. Ojalá.